bienvenidos soy tony y volvemos a ver estamos en nuestra normandía que ya tiene cuatro actualizaciones faltando por poner y la guía cuando hemos salido de ese sitio horrible de ese sitio horrible y ahora mismo como decirlo caja de cultivación de vaca aliens mejor no volver dice la y ya menos mal que no vamos a tener que volver nunca más algo me hace a mí sospechar que vamos a tener que volver porque la ella está muy contentado en una estación de drones de botón botón drones ya es otra por ahí el hielo vamos a ver si podemos cargarnos unos botón drones de estudio y vamos hacia ese teletransportador que está ahí abajo del icono de visión de esta botón drones metido aquí no pueden dar menos voy a cargar la estación desde aquí la metralladora grande sube de nivel sólo con disparar sus de nivel para los drones no no se para bueno pues me quedo aquí metido en el escurito es curioso porque este juego tiene físicas de los disparos es decir tienes que tener en cuenta la velocidad de tu disparo con la velocidad relativa y el angular y el ángulo y no sé qué no me acuerdo de las matemáticas pero eso sí vale yo esperaba que al romper esto ya nos atrecaremos a ver si se puede coger algo y dejan de salir de dar vueltas y no dando vueltas alrededor mío a ver si consigo separarían los drones pero no nos han parado en estas ahora hemos roto tres o cuatro botón drones hoy que vienen más son ataúdes bueno claro son los botón ataúdes esto casi te pillo y te pillé preparados para estar un poco mareados los juegos de nave es lo que tienen a ver y aparte de electricidad y algo especial no lo parece o pasar por el medio no has estrellado todo uno que venía atrás mío se estrella tienen más no vale vamos hacia yo no quería que estaba abajo pero ya no sé lo que es abajo y arriba así que aquí el teletransportador ahora pero me hagan la tecla que te pone recto donde está el teletransportador por favor aquí abajo a por eso quiero saber si podemos volver de un ir viajando de un mapa a otro porque porque me pongo aquí a fabricar maletas como un loco para guardarlo todo o si el viaje a la base es rápido pues podemos ir haciendo viajes a la base porque es que allí tengo una burrada de materiales y cosas fabricadas o voy me fabrico todos los inductores compensadores y cosas así grande que pueda y ya los tenemos hechos y me los traigo para calle y así vamos un poco más tranquilos sin tener que fardear tanto vamos a ver cómo funciona esto al ataque y hay que pasar por el medio ok de acuerdo tal vez deberíamos ir más despacio el agujero de gusano no tuvo suficiente tiempo de formarse algo no anda bien intenta volar hacia atrás tal vez el teletransportado no tiene tiempo suficiente de recolectar masa iónica debido a la forma cónica del transportador ya que no tienen ni idea de por qué no funcionan pero tengo retrovisor vamos a hacerlo de otra forma yo paso para allá y después vuelvo patroces no funcionó cabe la posibilidad de que el transportador tras teletransportador esté dañando y no tenga su propia potencia es suficiente quizás si vuelas y disparas al mismo tiempo las cargas de plasma colisean en contra la red de posiciones del portal la dispersión y se abra el portal va a explotar está claro que va a explotar incoherencia uy no sabes en teoría es posible que el portal no funcione sobre porque los portales no existen crees de esas tonterías pseudocientíficas como demonios piensa que podría haber aquí un portal no es más que una parte de un motor es probable que los restos flotantes hayan destruido nuestra estación hace mucho tiempo me has engañado y ya me has engañado y madre y de qué sirvió esto de juego este juego a veces dan ganas de tirarlo todo a la basura a ver ahí hay un reparar vamos bastante bien 800 sobre 1000 esto hay otro reparar allí donde está el otro puñito puño 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 ahí hay un interrogante a 4000 aquello de interrogante a 2000 y había uno con un puño pero a lo mejor era el transportador este vale pues vamos a aquí hay mucha cosa vamos hacia allí pero haciendo una visita escénica o como se llama mirando los escenarios hay unos cables muy sospechosos que unen eso y esto aquí donde estaban los robots y hay otro cable que va para allá hasta al quinto pino para las estaciones de reparación parece que las une el cable azul y que muchas más no van a ver porque el propio dos coches turbo me falta el turbo aquí hasta la moto tenía turbo vamos un tomo no hay información sobre los pasajeros que vivieron esos módulos pero la gente ordinaria no podría haberlo costeado estoy seguro de que hay algo interesante debajo de ese tomo quizás incluso una nave espacial completa ojalá parecen que ser unas pasturas para las vacas sintéticas está claro que alguien no se le ocurrió una manera mejor de invertir su dinero pero ya lo has visto desde aquí porque no me hay alguna forma de eso cuando yo lo esté viendo no tú a ver vacas no quiero hablar no quiero ver más vacas todos si son vacas aliens sin querer disparamos un montonazo de cápsulas hemos encontrado una y una ha infectado una base entera podemos acoplarnos aquí ya ya lo sé lo sé no sé me lo imaginan y ya ahí estoy viendo mucho allí hay mucho como si hubiese mucho disparo mucho desastre por decirlo así ok tengo el inventario no sé por qué tengo un alcalí iba a decir tengo un inventario vacío pero no alca 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 li llevo pistola llevo de todo vámonos y vamos a la estación muy pija madera acera de de noble aquí todo y plantitas y todo no veas como se cuidaban aquí estos no sin lugar a dudas un modo habitacional de lujo sí sí baterías las pilas aquí tiradas de esto debe ser dónde está la recepcionista no veo manchas de sangre por ningún lado buena señal le llevamos uno de comida y la goma la dejamos son plásticos para después esto que están al lado de la nave ya los probaré después allí hay una tauta y también cables una de agua por favor aquí hay puertas semitransparentes de lujo y ahí de después a ver qué te pasaba no quiero abrir los ataúdes pero ahora estoy seguro que funcionan gracias a la energía producida por los cuerpos en descomposición que contienen el desagrade y brillante al mismo momento chiste navegación vale entonces los robots ataúdes estos los bots ataúder meten un cuerpo en descom meten un cuerpo que se descompone ver ahí saliendo los millos cruzó y con esa energía crean electricidad para goerse a ver qué cadáver enorme sí demasiado y quién pone la cabeza de una vaca como un trofeo a ver si es una vaca alguien lo entendería a ver si no como tal no podré escanear el rostro porque ya no está aquí pero a jugar por la forma puedo asumir que se trata del jefe del departamento de universo verde en kepler 62 el gordo jim del departamento del universo verde bueno es el que investiga el universo verde esto no funciona resinas la etiqueta pasado le han arrancado la cara hay alguien disfrazado de él trofeo pues sí es feísimo pero me lo voy a llevar además de su increíble paz estas criaturas sintéticas general generalmente casi no se mueven las patas debido a la pereza cazarlas es como cazar a una roca exacto es feísimo pero lo voy a poner en mi cuarto una olla enorme un montón esto debe ser neveras o algo que no se abren lache espacial dulce espacial lache no hay demasiadas cosas dulces en el espacio la agencia de regulación de alimentos no prueba la presencia de azúcar en comida de astronautas y promueve de manera activa leche condensada sintética que contiene apenas más azúcar que el estiércol sintético no es que no sea sabrosa pero me atrevo a cuestionar los beneficios de ingerir este alimento porque no lo prohíben imagino que no tenga no tendrá nada que ver con que el dueño del lache sea pariente del líder partido no casualidades no según seguro casualidades césped un paquete de pasto sabroso y nutritivo se vuelve falcante pese a que este producto se proporciona como el mejor alimento del espacio todo el mundo sigue ingiriendo distintos tipos de sustancias viscosas este pasto se usa para armar cigarrillos seguro que jim engordó a base de pasto y humildad porque eso es lo que promocionaba según tengo entendido y unas ollas enormes una nevera un generador leche condensada leche condensada endulzada versión espacial 100% sintética sintética azúcar y calorías muchas una lata de leche condensada para ser más preciso leche condensada sintética por eso no pienso ingerirla una vez alguien le trajo a mi abuelo una lata de leche condensada de verdad que habían comprado en el mercado negro de un sector remoto de la galaxia era tan deliciosa que hasta me puso a llorar bueno a lo mejor me puso a llorar antes de lo buena de la buena nalgada que recibí por tomar la leche condensada sin permiso no me acuerdo o ver leche condensada no es mal modo de engordar pero sí un mal modo de morir luego los médicos llevan mucho tiempo haciéndose preguntas sobre los ingredientes de este producto y todas las notas sobre mi abuelo y yo cuando yo era pequeño parece que yo era como daniel el travieso era un desastre siempre me estaba pegando y no porque picaba porque me lo merecía no no decían eso ahí el lavabo limpio y si está limpio limpio así ya descarga le dispararon en todas partes por cierto este es banana frank se supone que es uno de los líderes del universo verde por qué tanta gente del universo verde aquí banana frank ok metalitos plastiquito agüita comida esto no es un plano aún puedes iluminar una estrella en el cielo no te encierres antes de tiempo belleza y el calendario de abril eso me falta también otro lavabo beneficio de ser vegetariano para con él no ver los beneficios del vegetarianismo para conejos no hay duda de que este libro es una basura no debo reconocer que al incentivar a los lectores a volverse vegetarianos a través de un estudio detallado de los suministros alimenticios para conejos los autores crearon sin querer una guía para el correcto engorde de estos animales adorables los criadores se mostraron muy agradecidos por este trabajo científico tan minucioso y compraron todas las copias del libro en una semana alguna vez te preguntaste por qué los conejos solo comen alimentos del reino vegetal nuestros especialistas en vegetarianismo y zoología llevaron a cabo un estudio y están ansiosos por compartir contigo la motivación de estos mamíferos en las páginas de nuestro libro aquí encontrarás todas las respuestas a las preguntas que siempre quisiste saber o hacer sobre los conejos no te pierdas los otros libros de la serie 0 1 no se supone 0 1 beneficio o los beneficios los beneficios los beneficios nos da vegetarianismo para un hijos en portugués no dudo los beneficios en vegetarianismo especialmente para los herbívoros y tan solo sirvieran de algo contra los blasters exacto no así nada nada para allá he visto un esto ese símbolo no sé lo que es hay una vaca ahí con un ojo raro no sé muy bien cuando ha salido esa misión Cables Hierro De momento no veo moco de alien Con lo cual está bien Hay una máquina recreativa Arrastraron a alguien al pasillo Ah, clickets 2 La has roto Cago en todo Y aún tengo que terminar la partida Ambos cadáveres pertenecen a líderes Del universo verde Tengo la impresión de que toda la gente Importante de esta organización Iba en este módulo Estoy un poco confundido ahora mismo Con esto del universo verde Porque en teoría El brócoli que nos atacaba Del universo verde El universo verde son todos enemigos Pero no son humanos O se refiere con esto del universo verde Al departamento de defensa e investigación Del universo verde O algo así Que nos han hablado de él Gente son humanos Porque si no No tiene sentido Que sean la gente Los enemigos del universo verde Que no son humanos Estén por aquí muriendo Batería 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 Algo de eso que es Filtro No sé para qué quiero es tanto Pero dámelo Y dos baterías Pues también Y dos placas electrónicas de tazos También Y un peluche de brócoli Exacto El brócoli Símbolo principal del universo verde Se usa muy a menudo Tanto en consignas cursos Como en actividades comerciales No se me ocurre Quien puede comprar estos iconos De una organización terrorista Pero las tiendas están atestadas De estos juguetes Organización terrorista Algo muy útil en el espacio ¿A que sí? Eh Aluminio Me lo llevo también Datas de carne Son granadas en Oh Come como una vaca Sé como una vaca Exacto Clavados Un póster que insinua Alicuentemente algo Para ser sincero No sé si el póster Es para incentivar a la gente Que se convierte en una vaca O si solo sirve Para advertir sobre el consumo Excesivo de alimentos vegetales Tío Bueno Pues nada más La boca Limpio Un filtro Uff Tinta navegación Ambos murieron en la pelea Pero aún No descifré En qué parte del ataúd Hay que disparar Para desactivarlo Pues date prisa Y la poxa Vamos Digo que haya supervivientes aquí Lo arrastraron A la cabina Para abrir la puerta La análisis retinal Es un método de protección De datos muy desagradable Sobre todo Para el dueño de la retina Mujer bonita Se llama este muñeco Tan valeante Qué clase de juguete Tan valeante es este Nunca vi uno igual En ninguna tienda Su rostro luce tan real Estos largos Tan perfectos Qué cabello Labios Y ojos tan hermosos Si conociera a una mujer Así en la tierra Me casaría con ella De inmediato Ay qué bombón Va a ser esta Es el juguete tan valiente Más hermoso del espacio O tal vez Solo se trata De otra fuga De dióxido de carbono Y estoy por desmayarme Debería revisar la válvula Me lo llevo Para la colección No sé cuántos tengo ya Hay un botequín Mío Agüita ¿Cómo? No llevo una Metales Cadáveres Del universo verde Un pasamontañas Del universo verde Para pasar desapercibido Un pasamontañas De un activista Del universo verde Los miembros del grupo Tejieron sus propias máscaras Situación que hizo emocionar A la población anciana De la galaxia Hasta las lágrimas A pesar de la aparente Buena protección Para Contra la identificación facial A los activistas Se los podía identificar Rápidamente De la multitud Y apresar Me pregunto por qué No sé por qué Le sacaron la máscara Está claro Que no interfería Con el análisis del ojo Bueno, la máscara Ah, no Iba a decir la cabeza No, la cabeza Quiero ropa Pero dame inductores Y cosas así grandes Por favor Cablecito Un logo de universo verde Algo peculiar Debo decir Sí Manzana Brócoli Pepinillo Pimiento El bústeno Que dio origen Al nombre del infame Grupo ambiental Que causó todo el caos De hoy en día El autor no se pudo No pudo superar A la obra maestra De arte moderno Una banana pegada A la pared Pero aún así Gozó de cierta popularidad Gastronomía diseñada Por José Beganio La medida Que los activistas Del universo verde Estaban volando por aquí Es probable Que la tripulación De una nave Lo supiera Pero nadie Se tomó en serio Jamás A estos activistas Llegó una Metale Una granjera Con sus vacas Está cerrada dentro Y soldada desde fuera No creo que este tipo de puerta Debe ser algún proyecto militar Cerrada desde dentro Y soldada desde fuera La puerta lo aplastó Otra puerta soldada A dos soldadas ¿Cuál es el gran secreto De Fred El grandote? ¿Por qué Frederick Momoni 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 Líder de la organización Radical del universo verde Dio inicio a una guerra Contra los funerales espaciales? Al final no van a ser Estraterrestres del universo verde Yo estoy un poco flipado Ahora bien Uno de los artículos Más discutido esta semana Es sin dudas Es el anuncio oficial Con una amenaza De la organización Universo verde Que publicaron en la infonet El motivo de esta postura Tan radical Es la reciente investigación Que realizó nuestro periódico Que culminó Con una investigación oficial Del gobierno intergaláctico Y la inclusión Del universo verde En la lista De organizaciones terroristas Designadas A pesar de los Atre... Ah, fue culpa del periódico O sea Hasta la investigación Del periódico No los metieron En la lista De organizaciones terroristas Asignadas ¿No? Bueno, y una investigación Del gobierno Ah no La del periódico Terminó con una investigación Del gobierno Y entonces lo dijeron terroristas Y es que Estos periodistas son importantes A pesar de los atrevidos anuncios Del brócoli La investigación independiente Que lanzamos el año pasado Continúa y no dejan De aparecer detalles nuevos Es probable que se convierta En un fenómeno global En el que En el número anterior Hablamos sobre La posible líder El posible líder Del universo verde Fred el Grandote Y como ya saben Fred el Grandote Mejor conocido Fred el Grandote Fue uno de los fundadores Del universo vegetariano De ultracentro Que se disolvió Luego de la De la Difícil es leer el video De la Ah Invención de la carne sintética Aún no podría creer Que este episodio Fue una victoria Incondicional del logro social Bueno Os lo dejo aquí Por si queréis leer Lo ponéis pausa Es muy largo Así ya podéis verlo todo Esto de aquí El proceso de fertilizar Los campos de cultivo De Frederick Momoni Con cenizas Cenizas de los cadáveres Un artículo de prensa amarillista A veces tiene más información Que todo un departamento De detectives En especial Un incompetente Sí, ya me he dado cuenta Eh, por aquí Vitales Cadáveres Un universo verde Están chafados con un sofá Aquel Sí parece un brócoli Del universo verde A ver, a ti ¿Qué te han hecho? Parece que este robot Trató de conectarse Pero a como frito Por cierto Está claro que los ataúdes No tienen puertos De carga externos A ver Eres verde Es humano Es humano Pero es verde O lleva un traje De ericra verde Un núcleo Y una puerta sellada No reconoce esta puerta Pero está claro Que es de otra serie De otra serie Atención Otra serie de juego Prohibido fumar Vale Y no me suena la puerta Ahora mismo no la reconozco Así Con las dos luces Si alguno se acuerda De donde sale esta puerta Ya sé que se ve poco Pero seguro que está El buen juego del espacio También Hay una interesante falta De objetos escaneables Mira un acuario con agua ¿Cómo lo han hecho? Con plantas ¿Cómo lo han hecho? Yo no puedo hacerlo Nada Alcalí Metales Puertas soldadas Un hierrecito Que se ha caído En mi bolsillo Otro filtro Vale Pues Oye Volve para atrás Porque no hay nada más Espera Tierra circular Una gran herramienta Si se le dan buen uso Si tienes determinadas adicionales Puedes acoplar esta sierra A una amoladora angular Y tratar de usarla Sobre metal En vez de madera El dueño de esta sierra Lo intentó Y murió Parece pertenecer Al universo verde Y aparentemente No sabía nada Sobre los peligros De una cuchilla De sierra circular En una amoladora angular Normal Revestimiento Pese a la muerte insensata No hay duda De que este hombre Conocía el punto débil De la puerta Y trató de abrirla Puedo modificar un poco El plano de la amoladora angular Para que continuemos Con la destrucción Que empezó el difunto Y lleguemos abajo del domo Serruchar Necesitas una taladrosierra Y puedes serruchar La pisagra Taladrosierra Para serruchar A ver Taladrosierra Dos citarios Una batería Inteladora Y revestimiento Revestimiento Es lo que acabo de coger ahora Esta cosa Bate Es que está todo por aquí Dame un banco de trabajo Para no tener que volver A la nave Por favor Es lo que os comentaba En la otra estación ¿Por qué voy a tener Que patear ahora Hasta la nave Otra vez Para fabricar una cosa Que ya tengo Los materiales encima Diseño Eso es diseño Diseño de juegos Dos titanios Una batería Dos cinteladoras Pero si no Si no los tengo encima Están por aquí Déjame fabricarla Sin volver Nada A ver Ah Fabrico la cosa Esa y vuelvo La taladrosierra Una herramienta única Que puede cortar Y taladrar Al mismo tiempo Eso creo Si de verdad Crees que funciona Bueno También hay una Pequeña probabilidad De que no esté bien montada Si Y también hemos visto Alguien que ya ha muerto Por esto Es una sierra Con taladros así Yo no creo Que vaya a funcionar Pero Por probar Montaste un verdadero ¿Qué es eso? Le diste mis instrucciones ¿No? No se ve ahora Pero es una sierra Con taladros En En perpendicular No creo que vaya a funcionar Bueno Ya he vaciado Todo el inventario Y he dejado por allí Herramientas tiradas Para poder traer más Ya sabéis Biógenes Avanzado Vuelvo otra vez por allá A ver Listo No hay paso prohibido La otra estación militar Dice lo mismo Si no entiendo mal Solo podemos Aserruchar Estas que tienen Bisagras Esas No tienen bisagras Aserruchar Pero si funciona perfecto Y ya Tonta Golpear puerta Con bisagras Si si Así es posible Que lo abras Espero Está algo diferente Pero tampoco está mal Si Si Yo también esperaba Otra cosa Por cierto No sé si os lo he comentado Mi Este es el Chatarrero infinito Es infinito Porque aparte de ser más grande Tener más clavos Y más metal fundido También tiene Un Una foto Una foto O un Diorama Pequeñito De No sé Un cartón De Chuck Norris Y sale infinito Pues claro Como se va a romper El chatarrero Si es el chatarrero De Chuck Norris No sé si lo estáis viendo Ahí Qué bonito Bueno Bueno a ver Asumo que no puedo Hacer ruchar Tirar o patear Estas puertas No No Vale Uy Uy Y hay Alguien con mala puntería Por cierto Esto es muy grande Ah es el domo Claro ¿A quién disparas? A esto Intentaron abrir las puertas De dentro Pero sufrieron heridas graves Y perdieron demasiado sangre Gravitatorio Ha saqueído la puerta De los dos lados Y lo único que nos ha abierto Es la puerta Han caído las paredes Vale Tenemos ahí un pavo Disparando Que parece salido De Star Wars Tiene bastante Es un Strooper Con mala puntería Ya sabes Como funciona este mundito Aquí hay un montón de camiones Arbolitos muy majos Muy bonitos Son los primeros árboles que vemos Un bosque de verdad En medio del espacio No es muy racional Pero sí Impresionante Sí La verdad es que están bien hechos A ver Entonces ¿Tú qué? Tu trooper No sé si dice que tenemos órdenes O algo así Hay un montón de muertos Por aquí Suena más a un Dalek Del Doctor Who Que a un Doctor Trooper Pero bueno A ver ¿Y qué me da? Tengo que matarlo Tengo que matarlo Banco tirador Está parado Agua Pero la señal es Alguien dañó al robot Solo queda esta parte del programa En forma de bucle Criaturas horribles Éxodo Luego de frenar el crucero Se desechará a todos los involucrados Se activó la ejecución del plan Éxodo Todos los líderes del grupo Deben estar preparados Las órdenes de los activistas No incluían esta información Es poco probable Que hubiera accedido A que los eliminaran Además El código binario de la nota Plantea otra pregunta ¿A quién está dirigida? Pues a otro robot Ah, hay un trajeado dentro Examina el cuarto Vale, es pequeño A ver, puedo subir allá arriba Vamos a dar una vuelta por aquí Ahí hay una nave muy bonita Cuidado, protección Antiasteroide activa Por cierto Podríamos utilizarla Hemos encontrado una forma De sortear la protección Sin romperla Está difícil, ¿eh? Porque soy experto en romperlas En romper las cosas Ah Qué padre Pensaba que estaba por ahí Por allá arriba El antiasteroide Que hace dentro del domo No lo entiendo Vaya, usted me ha metido Menos mal que llevo aquí Un montón de botiquines Que he ido recogiendo A ver Corre, 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 corre Es un compensador Que lo llevo Tenemos que llegar allí, supongo Ah Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que se abre la puerta Aquí, haciendo S Ah, ah, ah No se abre Disabierto Ah No sé qué ha dicho Un segundo No puedo leerte Estos cables conducían Hacia el transbordador Ajudados por las marcas Se diseñaron para alimentar Las armas ligeras Vale, hay que cortar esos cables Por energía Peligro, energía Exacto Eso es lo que busco A ver, metales Un núcleo No lo llevo Eh, cable Lo llevo Lo voy a necesitar ahora Seguro, ¿no? Provocar cortocircuito Hace mucho que no Quiero preguntarte Por la calidad de relación Que tienes con la gallina Pero no diré nada Eh, por cierto La protección antiasteroide Está desactivada A ver Mi relación con la gallina Es que ella no se queja ¿Por qué? Porque no te has fijado Que siempre está atada Ahora mismo Está atada Con cinta De esta Cinta aislante Eh, de doble grueso Al palo ese O sea, es que no puede quejarse Yo creo que mi relación Con la gallina es esa Yo mando Y ella obedece El chatarrero Eh, se han apagado ¿Eh? Eh, y no lo he roto Creo Aquí de navegación A ver Examina el transbordador Ah, sí Ah, sin coger nada más De alrededor Que esto es muy grande ¿Qué es? Ah, es una pasarela Bueno, vale, vale Vamos a dejar las cosas Sin mirar Hola, torretas El número de registro Del transbordador Está oculto Dado que los líderes Del universo verde Estaban en los modos Habitacionales Aquí Había alguien Aún peor Uh, mira, mira Vamos serios Mirando mi sombra A ver, está roto Si le faltó un motor He pensado que estaba entero Y es de energía en la pistola No puede ser Este es el transbordador personal De Frederick Mamoni El líder del universo verde Y parece que estas son Las partes Las partes personales De su cuerpo O sea, es el transbordador personal Con su cuerpo personal Pero ha muerto, no Con un lavabo funcional Y una tele No, no tiene UHS Quiero un UHS Que tengo cintas que ver Te importa, eh Cojo agua, eh Un poco Tienes comida Y un botiquín El modo de comunicaciones Fue hackeado Si se me permite decirlo Ah, está muerto Está muerto Un poquito Sí A ver Tienes un botiquín Por aquí Quizá Frederick Haya estado enfermo Pero lo más probable Es que alguien Lo haya matado mucho Antes de que el crucero Despegará Todo es posible Todo es posible Ah, mira Comidas y gracias ¿Eso es un traje? Traje espacial De Momoni Esa, mira Al parecer La inteligencia artificial Del traje espacial Sufrió un shock Que la hizo pasar Al modo de Actualización forzada Y jamás regresó Algunos Quizá algunos especialistas Pueden extraer los detalles De la muerte de Frederick De ella O no Haya pensado que me daban el traje Pero veo que no Una cama verde La quiero No hay nada Un testo de trajes Que no va Un testo de metal Abandonado Bueno Pues a ver Sintetizar Espera Aquí arriba No tiene ni volante Como siempre Lo primero que se rompe Es el volante ¿A qué tal? Sistema de protección Anti-asteroide Ni siquiera tenemos Que hackearlo Porque alguien Ya lo hizo por nosotros Protección anti-asteroide Magnífico Ahora solo queda Encontrar algunas partes raras Reconectar Un agarrador Agarra tú Agarra Y mi agarrador No De verdad No tengo agarrador Se me ha rompido En algún momento No Tengo que volver A la nave Al principio del todo Para sacar Para coger Un agarrador Para poder llevarme Esto Dame una mesa De trabajo Por favor Por el amor De Satán Ay Me va a dar algo Aquí ¿Por qué no hay Una mesa de trabajo? Aquí A este hombre No le gustaba hacer nada A ver Examinar la voz sintética Un micrófono ¿Eso qué es? Un micrófono Un simple oscilador Cinta aisladora Y un pedazo de carne Parecen cuerdas vocales No sé por yo Terminé mi estudio de anatomía Hace a los 15 años Cuando conseguí No importa Pero eso parece bastante Una tráquea No sé cómo funcionaba esta cosa Pero debe haber servido Para que los miembros del universo verde Seguían las órdenes De su difunto líder Han puesto aquí la tráquea Con las cuerdas vocales A través de un micrófono Y ya está Y habla con su voz Parece que alguien Utilizaba los activitos El universo verde Y ninguna de las órdenes Era de Este Terroristas Utilizados Una mesa de trabajo aquí Por el amor de Satán En serio Voy a tener que volver A ver Dice Crea una protección antiesteroide Un momento A ver si suerte Objeto Protección antiesteroide Microplasma Por dos Compensador Imán Inductor ¿Qué es un microplasma Por dos? ¿Qué es microplasma? Yo no puedo hacer microplasma ¿Dónde es? Aquí Recursos No Aquí la guía Ahora Equipamiento Herramientas Hemos encontrado El Taladro Sierra Ok Tiene objetos El domo El no sé qué Hace tiempo que no miramos esto El protección antiesteroide Reparaciones de Normandía Creación En antigravedad Y todo esto Vale No me interesa más Esta parte de por aquí Microplasma Una especie de célula De descarga pequeña Para armas Que lanzan rayos De partículas Solo Que combina Algunas de las funciones Del sistema de control Basado De ella En el sistema De antiesteroide Es un mecanismo Complejo Que no se puede ensamblar Ni siquiera Con cinta aisladora Se encuentra en restos Del transbordador Se necesita para reparaciones De Normandía Se obtiene mediante agarrador No se puede fabricar En los devs Como ha dicho más de una vez La idea En los devs de este juego Revestimiento Creación y manos Vale Se puede crear Pero el microplasma ese No Objetos Estaciones Porquería Vehículos Seguimos igual Vale Pues voy a tener que ir A hacer un agarrador Porque no se puede encontrar Y hay que hacerlo Con creación Y por supuesto Por aquí En ningún sitio Habrá una mesa El principal líder Del universo verde Lleva muerto Bastante tiempo A los otros líderes Los asesinaron Una gente desconocida Y gente desconocida Que controla los ataúdes No sé qué No sé cuánto Vale Voy Voy a dar una vuelta rápida A este circulito por aquí A ver si por un Que no Pero bueno A ver si por un milagro Hay una mesa de trabajo Que no lo creo Y si no Voy a tener que volver A mi nave otra vez A fabricar un agarrador Para volver aquí Otra vez Para Ah, esa es la salida Vale Para agarrar el microplasma ese ¿Por qué lo mataron? Es verdad ¿Por qué está el jaster muerto aquí? ¿Por qué el césped es una moqueta? Hay un jaster muerto aquí en todo el medio Asesinos Uno Yo iba a mirar el ataúd este que estaba por ahí en algún lado Ahí Un activista del universo verde Parece que para esta visión escogieron los viernes más talentosos Que ni siquiera pudieron colgarse bien la cámara Ahí la cámara, la máscara Vale A ti te mató el hámster Vale Vale Voy a darme un largo paseo De el hámster Pobrecito El hámster vivo Por aquí quiero uno Que tengo un par de acuario vacíos No hay pinta Voy a tener que darme el paseito Vale, vale Ahora vuelvo Espera, espera Que por aquí hay muchas cosas No existe conexión entre el equipo de mantenimiento y el universo verde Su asesinato no tuvo sin ningún sentido A ver Ah, no Y otra dan la pieza electrónica directamente Y te dan dos No una Estuviendo vacas muertas Han matado a las vacas ¿En qué culpa tenían, eh? Ni siquiera se apiadaron de las vacas ¿En qué universo verde? Están matando hasta a los animales Malditos Nada por aquí Nada por allá Y menos por aquí Y menos por allá Sí, sí Ah, se acabó mi última esperanza Me voy La I acaba de decir algo interesante Dice Espero que Bratich no tenga nada que ver con todo esto Pero Yo recuerdo que cuando firmaste el contrato con la compañía Estabas Firmaste que estabas de acuerdo con Absolutamente Todo Sobre Bratich A pesar de los claros indicios de una gran conspiración Aún creo que la catástrofe fue un accidente No logro comprender que podrían haber sacado Eran nuestros terroristas destruyendo el crucero Más probable que los activistas del universo verde hayan cumplido la orden de capturar el crucero Y luego simplemente metieron la pata Algunos eyabios Confirman esta teoría ¿Estás seguro? A ver, claro Bratich ¿Quién sabe? Uy Aquí siempre se atazca Antes de llegar al crucero se pone a grabar Y se ha quedado tieso Se ha quedado demasiado Uy, menos mal Que esto me ha pegado Digo, ya está Se ha roto el juego Grava, grava Grava Tony Por si acaso Grava Vale, entonces Ahora aquí Yo puedo Hacer una agarrada Que no sé por qué No lo llevaba encima Se acabó No me di cuenta Y ya está Igual que el taladro La herramienta de reparación Le quedan cinco La puedo soltar Y fabricar una más Para que no pase lo mismo El taladro sierra Esto queda diecinueve Catorce Nueve Pero tengo una ahí hecha Me he encontrado un generador Y el compensador Y el resto es todo mierda Vale Ya no volverá a pasarme lo mismo Ahora tengo que volver allí Para coger el Cosa es extraña Para poder fabricar Aunque dice dos Y ahora que veo Ahora que veo Ahora que me acuerdo Espera, espera Estaciones Equipamientos Objetos Esto Dos microplancas Bueno O me da dos microplancas Es más aquello O no sé muy bien A qué se refiere O habrá más microplasmas Por otro sitio Y es una tontería Volver allí Y perder otros diez minutos Ya estoy aquí otra vez A ver Dame dos Santa Porque si no Una 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 ¿No me ha dado el plano? No 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 Así que hay que encontrarlos en otros sitios Así que seguramente sobrarán Así que Tampoco hacía falta que viniera Aquí A volver a lotearlo todo Porque Ahora tengo espacio otra vez libre En el inventario No puedo evitarlo ¿No puedo llegar? Esto ¿Tú me das un licoplasma de esos? Es un No tiene pinta A lo mejor rompo esto Si me salen Las cacharras Que necesito Pues no Y aquí Estaba cargando Cosas de plasma de estas ¿No? A ver Puede pasear otra vez 500 metros Parezco ya El corredor olímpico Pues hemos descubierto Parte de la historia Del Universo verde Parece que los están manipulando Tenemos dudas sobre quién Los está manipulando Pero La historia se complica cada vez más El universo verde O quien sea Aquí no perdonó Ni a los hámsters Ni a las vacas Está todo muerto Por alguna razón O los que controlan El universo verde Porque ahora tenemos serias dudas De qué está pasando Ya sabéis Si os está gustando la serie Comentármelo Darle al me gusta Es gratis Y a mí me ayuda muchísimo 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 Lo agradeceré siempre Y podré Ir a un psicólogo Para curar La diógenes No es que lo necesite Son todo tonterías Ya sabes Es que tengo los huesos anchos Es que soy feo Es que Tengo diógenes Tengo TOC Otra cosa que nos decimos Hoy en día Todos No tiene nada que ver Que vayan mirando Todos los rincones Que hay por aquí Por esta nave Seguro Seguro que no tiene nada que ver Con esa cosa De la diógenes Yo no lo tengo Espero veros en el siguiente episodio Gracias por estar aquí Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos Gracias por ver el vídeo